Hola a todos desde Redecorate con Lola Godoy, que soy yo. Como sabéis, últimamente estoy subiendo muchos vídeos tutoriales y como siempre daba opiniones sobre empresas y productos, quería hacerlo todo un poco más interactivo y que vosotros tuvierais vuestra propia opinión sobre el producto que os estoy mostrando. Hoy le toca FotosLienzo.com, una empresa que imprime fotos en lienzo y como podéis ver, mi impresión es maravillosa, la puedes personalizar, la mía está llena de fotos, minifotos de las entradas de mi blog y tiene una precisión y una impresión perfecta, ya está, no varía nada de lo que es el archivo original. Así que la impresión es en alta calidad, el marco es de Pino y en esta web podéis encontrar muchísimas más cosas, desde fotos con reloj, pósteres personalizados, lienzo, lona, en la misma empresa que me envió la taza, que también es maravillosa, yo estoy súper contenta con todo y espero que os guste. Simplemente veis las imágenes y veréis que tiene una impresión perfecta, ya está, es que no puedo decir otra cosa. En el salón de mi casa tiene un lugar ya buscado y estoy muy contenta. Saludo y espero que os guste.